Un enfrentamiento entre grupos narcomenudistas dejó seis muertos y dos heridos, esto en San Miguel Canoa, en Puebla. La balacera se destacó, se desató ayer en la tarde de la calle Jardín, cerca de la iglesia. Los criminales llegaron a un lugar conocido como picadero y dispararon contra la gente. Algunas personas lograron escapar, pero los sicarios los alcanzaron para rematarlas entre unos matorrales. Al escuchar las detonaciones, los pobladores llamaron a los números de emergencia. Al lugar llegaron militares para apoyar a la policía municipal. De inmediato se implementó un dispositivo de seguridad para buscar y ubicar a los responsables.